Y te aventaste obviamente las canciones también. Sí, claro, canté y actué. En este caso son dos canciones, que es Hakuna Matata y Esta Noche es para Amar. Además al lado de Fela Domínguez, que fue mi nala mexicana. Que curiosamente hoy está en España haciendo Anala. ¿En serio? El musical que yo dejé hace seis años. ¿Qué siento yo? Siente él por mí. O sea que es increíble realmente eso. Como el Rey León siempre es muy reiterativo en la vida de las personas que nos involucramos en algún momento con él. Para que tengan el contexto, es Fela Domínguez, de las Domínguez Corazau. ¿Se acuerdan? Hace un ratote. Es aquí, mi único lugar seguro que yo en ti. Hizo Anala junto al señor Carlos en el Teatro México. Y ahorita está allá en España dándole con eso. Y ahora también va a ser la voz de Nala. Y hace la voz de Nala. Y he de decir que Arturo es Rafiki. ¡Órale, qué padre! Arturo es Rafiki. O sea, curiosamente el que hizo la voz de Simba en la versión original de la película, hoy le da voz, pero a Rafiki. ¿Sabes algunas otras voces, alguien más que está en el... Pues no, Pumba es también Sergio Carranza, quien fue el Pumba de la versión teatral. Son de los únicos que sé. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.